Música Llega la innovación con Leonardo, él ya tiene el encargo, la pintura no se hizo en una semana, tardó varios años, cerca de finales del 1495, 96, 97, Leonardo estaba pintando, ocultaba mucho, había suspicacias, se pensaba, van a aparecer todos los santos sin la aureola que era característico, algunas innovaciones que él aplica en esta increíble pintura. Leonardo en realidad fue contratado por el duque como hombre de efectos especiales, una especie de combinación de escenógrafo, diseñador de vestuario y técnico de trucos para las actuaciones que Ludovico organizaba en Milán un par de veces al año. Para probar lo que valía, Leonardo estaba decidido a asombrar a todos con este fresco. Y por supuesto que todos esperaban de él que creara una última cena, como todas las que se habían producido en los últimos 200 años en Florencia, la Toscana, Siena, pero él hizo algo completamente diferente. El arquetipo mostraba cómo Cristo partió el pan y así estableció la primera misa. Pero al igual que un experimentado director de cine, Leonardo eligió una escena mucho más dramática, el momento en que Jesús declaró que uno de los hombres en esa habitación era un traidor. Ese anuncio literalmente explota desde el centro y coloca a los apóstoles en distintas posturas de asombro, incredulidad, pena e incluso enojo. Revela toda la gama de emociones humanas. Es realmente increíble lo que iba plasmando, porque no hace el momento de la consagración del pan, sino el momento del anuncio de la traición de Judas. Ese es el momento que él corta la película y hace su cuadro. Esto es lo que continúa en la explicación de por qué no nos tenemos que preocupar tanto en el cristianismo, por lo que trató de plasmar Leonardo da Vinci en la última cena. Leonardo quería acción y quería capturar las emociones y la intensidad dramática de lo que había sucedido en esos segundos en Jerusalén. Y precisamente eso es lo que hace que la pintura sea tan grandiosa. La trae a la vida y lo vemos y podemos comprender de inmediato lo que allí sucede. Todo el torbellino del drama humano. Así es. Cada uno reacciona de manera diferente, literalmente. Puede reconocerse el amor, el miedo, la ira o la pena en sus rostros. Por ejemplo, el apóstol Juan, que está despertando y es interrogado por el discípulo Pedro. Leonardo le da a cada uno de los doce algo característico, una expresión facial, un gesto de manos, para hacernos comprender su carácter. Ya tenemos el drama, tenemos el drama y apareció un muchacho muy simpático, Dan Brown, el que hizo el libro El Código da Vinci y se inventó una historia por demás atractiva. Ustedes todas la conocen, la vimos, vimos a Tom Hams de investigador tratando de velar El Código da Vinci. Y en realidad, nada de esto es para preocuparse demasiado. Recuerdo en la reacción del diario donde trabajaba Griselda Acuña, una compañera, me decía, ¡Uy, ahora cambió todo lo de nuestro cristianismo! No, señores, no es María Magdalena la que está con Jesús ahí armando el cáliz. Fijémonos lo que viene como explicación. Pasaron muchos años hasta que la obra se viera acabada. Este mural estaría en el refectorio del convento junto con los retratos del moro y de su familia. El maestro usa los gestos de los apóstoles para traicionar sus emociones y mostrar los movimientos de la mente. Estupor, ira y miedo. En vez de poner los apóstoles en fila, los dividió en cinco grupos. Cuatro grupos de tres personas y en medio Jesús. En el Código da Vinci se dice que se representa ni más ni menos que a María Magdalena y que este cuadro cambiaría la concepción del cristianismo. ¿Es María Magdalena o es Juan el Bautista? ¿Dónde está Juan el Bautista? Tiempo después que Dan Brown escribiera, Javier Sierra, un investigador español, saca la novela que se centra solamente en él, en los años en que Leonardo da Vinci pinta. Vamos a conocerlo a Javier Sierra y él va a dar la explicación, la aclaración de cómo fueron realmente las cosas. Leonardo lo plantea como un acertijo. Dice Leonardo que en vez de inspirarse en los pasajes comunes para pintar la cena, se basa en una frase del Evangelio de Juan en el que Jesús anuncia a los doce que entre ellos hay un traidor. Pero, ¿quién es el traidor? Hasta ese momento uno podía encontrar a Judas porque los apóstoles tenían todos halo de santidad, pero el traidor propiamente dicho no lo tenía. Aquí en cambio, fíjate, ninguno tiene halo de santidad, ni siquiera Jesús de Nazaret tiene halo de santidad. Pero hay algo más, hay algo equívoco, algo que yo diría que es casi siniestro, porque hay un arma en el cenáculo que está en manos de alguien que parece que es el verdadero traidor, recordemos la frase de Juan, uno de vosotros me traicionará, que es la de este personaje que sostiene un cuchillo, ¿lo ves? Sí, sí, perfectamente. Es la única arma que hay en el cenáculo, vemos aquí por ejemplo al apóstol Andrés con las manos levantadas, como que el cuchillo le está pinchando en el estómago, es decir, que es un arma agresiva, y si vemos la siguiente imagen, vemos que con la otra mano, este mismo discípulo, este Pedro, hace un gesto como de portarle el cuello de amenazar a Juan. Y Juan sería uno de los personajes que más ha hecho correr ríos de tinta, puede sonar una energía en un día como hoy y nada más lejos de nuestra intención. Estamos analizando un enigma que está ahí, preguntas que están ahí, y que la gente se está haciendo a raíz de éxitos editoriales, como la cena secreta de Javier Sierra o el Código de la Vinci. Hay gente que dice que este personaje un tanto afeminado no es Juan, sino la gran ensombrecida de la historia del cristianismo. Yo me gustaría que esta imagen la tuviéramos aquí un momento porque es para comentarla a fondo. Efectivamente, este personaje, que es Juan y que está amenazado por este, que he dicho que es Pedro, es decir, el traidor del arma, según Leonardo, el que está causando inquietud en toda la obra es Pedro, no es Judas, este personaje tiene un aspecto femenino que a raíz de la restauración no solamente no desapareció, sino que se acentuó. Leonardo utilizó, sin lugar a dudas, una mujer para pintar a Juan. Aunque esto, Iker, por raro que le pueda parecer a nuestros espectadores, no es raro. Es decir, muchos pintores de la época, Guirlandallo y tantos otros, utilizaron muchachas jóvenes para pintar a Juan, porque las muchachas jóvenes, las adolescentes, les daban más sensación de pureza y Juan era el más joven de los discípulos, el más puro, era el discípulo amado y utilizaron modelos femeninos como el que se utilizó para pintar a Juan. ¿Quiere eso decir que esa muchacha que está en la última cena representa a María Magdalena? Yo creo que no, pero por una sencilla razón, porque si esta fuera María Magdalena, nos deberíamos preguntar ¿dónde está Juan en la última cena? Juan, sí, no es esa. Los pintores de la época representaban la pureza de Juan con muchachas de modelo. Juan tenía 15 años al momento de ir a trabajar con Jesús, a salir a predicar en las llanuras de la zona de Israel. Por eso mismo, por eso mismo, queda la claridad de Javier Sierra diciendo si esta muchacha es María Magdalena, ¿dónde está Juan? En realidad, para escuchar a hablar de códigos secretos, fíjense el hallazgo que hizo este investigador musical. Encontró notas musicales utilizando las manos y los panes distribuidos en la pintura. Y a pala. Es un músico italiano que por alguna extraña razón empezó a analizar la famosa obra durante varias horas para ver si encontraba algún detalle o algún secreto, que para su suerte lo logró. Este hombre afirma que la pintura tiene una melodía secreta que él mismo descubrió. Y de hecho, hay varios videos en donde explica cómo lo hizo. Explicó que si ponemos un pentagrama sobre la famosa pintura y tenemos un poco de imaginación, podremos notar que las manos y algunas cosas que hay en la pintura forman partituras que explican cómo se toca la canción y hasta cuánto tiempo deben durar las notas. La canción fue interpretada y te tengo la melodía aquí y ahora para que puedas disfrutarla. Si tienes audífonos, te recomiendo altamente conectarlos para que puedas disfrutar de una mejor experiencia. Comencemos. Como podrás notar, es una melodía demasiado perfecta para ser solo una casualidad. Y al parecer, los resultados afirman que la melodía fue metida a propósito en la pintura. Sin dudas, una verdadera obra de arte. Indudablemente, de eso se trató. Pero si usted va a París y visita Louvre, naturalmente irá a ver a la Mona Lisa, a la Gioconda, que también tiene sus detalles. Por ejemplo, la técnica del esfumato o esfumado que utilizó Leonardo y que hoy en día se conoce y se la reconoce como tal. Hay algo en su mirada o tal vez en su sonrisa. Eso hace que la Mona Lisa sea tan irresistible y misteriosa. Sin embargo, antes de Leonardo da Vinci, rara vez se veía un sujeto sonriente. Sonreír era considerado vulgar e inapropiado, generalmente asociado con locos, bufones y prostitutas. Da Vinci fue uno de los primeros en romper con la tradición, inspirando a docenas de artistas a seguir sus pasos. Después de años de investigación, Leonardo da Vinci se dio cuenta de que la sonrisa era una de las expresiones faciales más sutiles, la más ambigua y ciertamente la que más tiene significado. Leonardo da Vinci fue un gran artista, pero también un científico consumado. Para asegurarse de que sus pinturas se vieran lo más realista posible, pasaría horas estudiando anatomía humana, dibujando cientos de bocetos y llegando a diseccionar decenas de cadáveres. También usó varias técnicas de pintura innovadoras para capturar las expresiones faciales más sutiles. Una de ellas es conocida como esfumato, que consiste en superponer capas de pintura delgadas como el papel, para crear una ilusión de luz y sombra. Las líneas y los bordes son casi imperceptibles, se ven borrosos, como si estuvieran ocultos detrás de una capa de humo, y eso es lo que da vida a las pinturas. De sonrisas sutiles a sonrisas abiertas, las pinturas de da Vinci presentan una variedad de sonrisas, de lo más lúdico a lo más ambivo. ¿Se ríe o no se ríe la Mona Lisa? Nos queda como pregunta. El genio sigue dando vueltas, sigue vigente. Han pasado 500 años desde la partida de Leonardo da Vinci y creemos que se merecía este homenaje. No se vaya, que seguía volvemos. No se vaya, que seguía volvemos. Félix, el Cholo Aguirre, es un autor de música litoraleña. No conocemos, yo en lo personal al menos no conozco su voz, pero sí su canción Río Manso, famosa, porque desde hace muchos años, varias decenas de años, que se canta, se canta. Lo ha cantado Ramón Agalarza y lo vamos a escuchar en la versión de La Correntina, pero también lo cantó Andrés Calamaro. Por eso vale la pena hacer este homenaje al río Manso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!